Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de una teoría que cambió para siempre la forma en que tenemos que hacer arqueología. Me refiero por supuesto al gran Michael Schiffer y su arqueología conductual. Así que, engage. ¿Qué debe justamente a este personaje, al arqueólogo Michael Schiffer, el desarrollo de una nueva línea de investigación que ahora conocemos como la arqueología conductual? Pero para entender un poco el proceso, la forma en que surge este movimiento en arqueología, tendríamos que preguntarnos acerca de su origen. Michael Schiffer, durante la segunda mitad de la década de los sesentas, tuvo sus primeros cursos de especialización en la antropología. En efecto, él trabaja con autores como James Hill, Sally Bainford, James Sackett, y con el propio Lewis Bainford. En esta etapa de su formación de pregrado, lo que podemos observar es que Schiffer está introducido completamente dentro de la arqueología que en ese momento impera y que se trata de la arqueología procesual. Eso lo vemos a través de este gráfico. Si quisiéramos ver un proceso de desarrollo académico de este autor, tendríamos que visualizarlo a través justamente de su integración a una etapa de ciencia normal de la arqueología procesual, lo cual está ocurriendo alrededor del año de 1967. Es decir, en esta etapa tenemos plenamente a un Michael Schiffer joven trabajando con las problemáticas, con la resolución de preguntas acerca de lo que se trabaja cotidianamente dentro de una ciencia normal en la nueva arqueología. Y esa experiencia la obtuvo en su trabajo de participación como estudiante, de la cual él mismo nos lo relata. Nos dice, En el verano de 1968, pasé mi primera temporada de trabajo de campo en el valle de High Howell, del centro-este de Arizona, como miembro de la expedición del Field Museum of Natural History y bajo la dirección del Dr. Paul Martin. Este proyecto era sumamente interesante, era un proyecto de corte procesual, en el cual se estaban trabajando dinámicas interesantes y entre los participantes se encontraba Fred Block, Mark León y Ezra Zubro. Y es interesante que las metodologías, por ejemplo, de registro, de nuestro, fueron desarrollados por el propio Plug. Era un proyecto con toda la categorización de una arqueología de corte procesualista, resolviendo los problemas que en ese momento trataba como ciencia normal la nueva arqueología. Nos dice siguiendo su relatoría Michael Schiffer, Mi preparación en arqueología me llevó a esperar que las áreas de actividad serían relevadas directamente por la distribución de artefactos en un sitio. En este valle de High Hall, Schiffer esperaba encontrar, como parte de los objetivos de la investigación, era la determinación de áreas de actividad. Es decir, conjuntos de materiales que nos brindaran de manera directa la información acerca de qué proceso social, económico o ideológico había dado origen a estos conjuntos de artefactos asociados. ¿Qué es lo que se esperaría en un contexto como el que vemos en la imagen? Sin embargo, para sorpresa de Michael Schiffer, cuando él comienza a excavar los pisos de estas habitaciones, lo que encuentra es un vacío en términos de concentración de artefactos. Lo sigue con su relatoría. Para mi gran sorpresa, descubrí que los pisos de los sitios estaban completamente desdeprovistos de artefactos y, por lo tanto, presumiblemente de actividades pasadas. En ese momento, esta era una anomalía sustancial que no pude explicar. De esta manera, lo que Schiffer se está enfrentando es lo que yo he llamado las anomalías en el Valle de High Hall. Una anomalía es un problema de investigación dentro de una teorización, el cual no se está resolviendo por vías normales. Y es a lo que se está enfrentando Schiffer como joven estudiante dentro de la perspectiva de trabajo de la arqueología procesual. Lo que estamos observando es que en el propio trabajo de campo, las expectativas que se tienen a nivel teórico no son encontradas. Entonces, Schiffer se topa con lo que él mismo llama una anomalía sustancial. Que para ese momento, en el cálido verano de 1968, no existía ninguna teoría que pudiera explicarla. Esto nos lleva, de nueva cuenta, a visualizarlo en el gráfico. Tenemos a un joven Schiffer en el 67 integrado a la ciencia normal de la arqueología procesual, pero con el trabajo de High Hall de 1968, lo que percibimos es una anomalía dentro de la propia teorización procesual. Que él perfectamente la percibe y la anota para trabajos posteriores. En 1970 es una fecha importante dentro de este proceso de investigación, dentro de la trayectoria académica de Schiffer, porque ocurre un cambio sustancial. Veamos qué nos dice. Solo más tarde, formulé esto y preguntas similares a un nivel suficientemente general para hacerlas susceptibles a una investigación detallada. Dos años después, todavía era miembro de la expedición del Sudwestern y fue mi turno de recopilar datos para mi tesis. Mis primeras consultas acerca de la relación del comportamiento cultural pasado con la formación del registro arqueológico se habían convertido en un interés de investigación en toda regla. Lo que estamos viendo en este partado es sumamente importante, porque después de dos años, Schiffer había condensado esas problemáticas que había encontrado en campo, las comienza a sistematizar y no solamente eso. En dos años comienza a desarrollar todo un bagaje conceptual de categorías que le permitieran afrontar el reto de determinar la ausencia de materiales arqueológicos como reflejo directo de una actividad. Entonces, comienza con el desarrollo de algo sumamente importante en su teorización que va a ser la formación del registro arqueológico. Y es importante tomar en cuenta dónde está ocurriendo esta nueva etapa de la formación académica de Schiffer. Este proceso de transición con el surgimiento de anomalías y percatarse de ellas y comenzar a tener vías alternativas de explicación ocurre dentro del posgrado de la Universidad de Arizona. Él se vuelve miembro como estudiante de esta facultad y nos dice que encuentra un lugar propicio para comenzar a formular esta nueva teoría que le permitiera desarrollar una explicación a las anomalías que no estaban siendo respondidas dentro de la arqueología procesual. Es decir, la Facultad de Antropología de la Universidad de Arizona que observamos en la imagen se convierte en el área de acción donde se está gestando una nueva teoría para el año de 1970. Nos dice Schiffer acerca de esta facultad. Un departamento de posgrado saludable como Arizona proporciona un medio en el que las ideas pueden rebotar, estirar, evaporar, condensarse, ser machacadas, trituradas y manejadas con descortesía. La pregunta es totalmente relevante a partir de lo que se considera como estructura o registro arqueológico para ese momento en la arqueología procesual. En especial por el principio de registro fósil que desarrolló Lewis Wimford. Esta pregunta que acabamos de hacer se concibe como una crítica a un pequeño apartado descrito por Wimford en el año de 1964 donde él definía el contexto arqueológico en los siguientes términos. Nos decía en ese momento Wimford la pérdida, ruptura y abandono de implementos y artículos en diferentes lugares en donde grupos de estructura variable realizaban distintas tareas deja un registro fósil de la operación real de la sociedad extinta. Es decir, Wimford está pensando que los artefactos, los implementos se dejan en ciertos lugares y el registro que hacemos los arqueólogos nos va a dar un registro directo de las actividades, de las tareas en las cuales operaron estos artefactos. Es una fosilización de actividades. Es por eso que para los arqueólogos procesuales era importante determinar la posición exacta de cada artefacto o su asociación porque de esa manera de forma inmediata ellos podían traducir este registro que había fosilizado actividades y tareas particulares. Veamos con el ejemplo. Para Wimford había tres grandes procesos que podían llevar a la construcción de este registro fosilizado. Que además debo decir que el término de registro fósil no es propio e introducido por Wimford, ya tiene antecedentes con Gordon Child. Pero veamos. Los procesos por los cuales se lleva la construcción de un registro fósil es la pérdida, ruptura y abandono. Son tres grandes procesos por los cuales los artefactos pasan de una sociedad a formar parte del registro arqueológico. Entonces, estos implementos y artefactos, ya sean por pérdida, ruptura y abandono, se quedan exactamente si se dan cuenta en los lugares donde se realizaron las tareas. Entonces, lo que tenemos que hacer como arqueólogos es hacer una lectura directa a partir de nuestro registro fósil. Y es la manera en cual podemos, a partir de la estructura arqueológica, de manera muy sencilla, definir cómo operaba las sociedades extintas por este proceso diáfano, directo. Y es por eso que lo vemos como una especie de cristal que nos permite ver de manera directa todas estas operaciones a partir de un registro fósil. Pero, Michael Schiffer expresó que ese postulado, que además está planteado como un principio general, no era un postulado generalizante. ¿Por qué razón? De nuevo, regresemos a nuestra imagen. Veamos qué se ve aquí. Esta parte de atrás es una vasija. No creo que la vasija haya estado en ese sentido con esas condiciones al momento que fue depositada, ya sea por abandono, ruptura o pérdida. Algo ocurrió que hizo que este material se encuentre al momento de estar siendo escabado por el arqueólogo con estas condiciones. Y lo que vemos es un proceso de desplazamiento anterior y desplazamiento de las piezas hacia diferentes partes de ese espacio en el cual se está excavando. Entonces, se dan cuenta, no es un principio general. El artefacto no estaba así en esas condiciones en la sociedad extinta. Si no ha habido toda una serie de mecanismos que han hecho que nuestros contextos arqueológicos no estén fosilizados, sino que haya toda una dinámica que haga que los materiales se estén desplazando de su logora original donde fueron depositados ya sea por abandono, pérdida o ruptura. Y eso es parte esencial de lo que Schiffer está desarrollando. Él señaló que en realidad existe toda una clase de variables que determinan la estructura del registro arqueológico. ¿Cuáles son esas variables? Regresemos de nueva cuenta a nuestro diagrama ahora entendido como lo hace Schiffer a través de los procesos de formación. De nueva cuenta el proceso de formación por supuesto van a operar factores como la pérdida, ruptura y abandono. Estamos de acuerdo en ese caso con BINFOR. En estos se va a traducir como un proceso de colocación dentro de un lugar donde se realizaron las tareas específicas de implementos y artefactos que están marcados con el color amarillo donde hicimos el abandono de un artefacto que estaba siendo usado nos va a dar un punto en el cual se estaban realizando ciertas tareas. Sin embargo, a diferencia de BINFOR que hace una lectura directa Schiffer introduce los que él llamó procesos N y procesos C es decir, procesos de formación naturales y procesos de formación cultural que hacen que estos artefactos e implementos no se ubiquen exactamente en el lugar donde se realizaron las tareas sino que haya una movilización un desplazamiento de esos lugares dentro de ese espacio y eso es justamente el análisis de esos procesos es una labor sumamente importante para el arqueólogo para entender la formación del registro arqueológico ¿cómo es que el registro arqueológico adquiere las características que tiene hoy en día cuando lo estoy yo observando describiendo fotografiando? En ese sentido el proceso de identificación del registro arqueológico es totalmente indirecto por eso es que nuestro espejo ahora es totalmente opaco porque la forma en que nosotros tenemos que deducir cómo opera una sociedad extinta está mediada desde el registro arqueológico por los procesos de formación del registro arqueológico generalmente los arqueólogos dicen pues sí es obvio que el contexto arqueológico se está modificando el problema de obviar ciertos principios que están operando es que no los estamos desarrollando con lo que son procesos y debe haber como en este caso todo un procedimiento en el cual sistematicemos esos procesos que están ocurriendo y los teoricemos esa es la importancia y la relevancia del trabajo de Michael Schiffer en entender los procesos de formación del registro arqueológico así como lo veíamos la formación del contexto arqueológico posee dos procesos dos grandes procesos en el cual los componentes llegan a formar parte de un contexto arqueológico son procesos de carácter cultural y tienen que ver con los procesos normales y los procesos de abandono vamos a en esta sesión a analizar lo que serían los procesos normales entre ellos se encuentra por supuesto el desecho es decir es la basura o desechos que nosotros ya no utilizamos dentro de una sociedad y Schiffer lo que hizo fue distinguir dos tipos de basura a las cuales llamó basura primaria y basura secundaria la basura primaria en primer lugar nos define aquellos artefactos en los cuales su ubicación o lugar de deseche se localizan en el lugar donde fueron empleados mientras que por su parte la basura secundaria la ubicación o lugar del desecho final de estos implementos o elementos no es el mismo que la ubicación de su lugar de uso vamos a profundizar un poco con la distinción de estos dos tipos de desecho están los diagramas es un ciclo de vida que desarrolla Schiffer para que entendamos cómo operan dentro de este sistema el proceso en el cual los elementos intervienen en la sociedad entonces la basura primaria la definíamos como la ubicación o lugar de los desechos es en el preciso lugar donde se emplearon entonces tenemos una fase de manufactura como una especie de cadena operativa sistémica en el cual daba pie a una etapa de uso de un elemento y nosotros lo que vamos a hacer es desechar ese elemento en el mismo lugar por eso la flecha es hacia arriba lo vamos a desechar exactamente en el mismo lugar en el cual se está usando cuando nosotros estamos operando con cultura material es decir una conducta opera en relación a cierta cultura material en una sociedad viva Schiffer le llamó contexto sistémico cuando deja de operar el agente humano el agente conductual y queda desligado de la cultura material pasa a formar parte del contexto arqueológico creo que no quedó muy clara la idea entre la diferencia entre contexto arqueológico y contexto sistémico vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo entiendan para eso voy a enseñarles un poco aquí tengo lo que está fuera de cámara generalmente los materiales con los cuales yo estoy trabajando estoy actuando al momento que estoy escribiendo con el teclado tengo mi taza de café tengo los materiales para tomar notas pero estoy interactuando como un agente cultural con ellos entonces al momento que estoy haciendo eso participando con la conducta en relación a todos estos elementos duraderos pues estoy dentro de un contexto de carácter sistémico pero como podemos convertir este contexto de carácter sistémico en un arqueológico pues eliminando justamente al elemento conductual es decir a mí en este caso los procesos normales que están analizando Chifres trata de entender cómo están operando dentro de un contexto sistémico entonces el momento que nosotros tenemos basura desechada en su lugar de uso va a desaparecer en ese momento el componente conductual a la persona entonces el artefacto el implemento el elemento va a formar parte ya de un contexto arqueológico como basura primaria ¿por qué? porque el artefacto fue desechado en su lugar de uso realmente en estas sociedades operan otro tipo de mecanismos pero si nosotros llegamos a encontrar contextos en los cuales no hay una fase de transporte para el desecho de los materiales que es lo que vemos aquí entonces estamos potencialmente encontrándonos con basura primaria veamos es una banca de un parque las personas dejaron sus desechos justamente donde los consumieron entonces aquí no operó la fase de transporte a pesar de que el cesto de basura está a menos de un metro de distancia se deja en su lugar de uso y se convierte en basura primaria entonces en estas situaciones no pierda la fase de transporte los materiales son desechados justamente en el lugar de uso esas serían las variables que tendremos que considerar para poder hablar de basura o desecho primaria y para ilustrarlo voy a utilizar esta animación que nos habla acerca del cochilón muchos tipos de cochilones el más común es el que tira las cosas inconscientemente sin pensar y el que truena las bolsas de papel se cree muy gracioso también el que tiene catarro y tira la basura por todos lados ahora el fumador es inconcundible y deja una estela de objetos detrás de él en el caso de la basura secundaria veíamos que la definición era que la ubicación o lugar de desecho final no es el mismo que la ubicación de su lugar de uso veámoslo a través de este gráfico tenemos una fase de manufactura que da lugar una etapa ya de uso de ciertos elementos pero en el caso de la basura secundaria va a operar un mecanismo que es el transporte los artefactos que estamos usando y que ya no vamos a utilizar se transportan fuera y lejano a su lugar de uso y son finalmente desechados todo esto por supuesto operando dentro de un contexto sistémico y al momento que opera la fase de transporte para desechar un elemento esto se va a convertir a nivel de contexto arqueológico ya sin operación real de la conducta humana se va a convertir en basura secundaria generalmente no tiramos la basura en el lugar que lo tiramos o tendríamos como en el caso del cochinón tendríamos una habitación totalmente antifuncional entonces en ciertas sociedades operan otros mecanismos como el destino de la basura a través de medios secundarios en el cual media por supuesto una fase de transporte lo vemos en las imágenes que nos ejemplifican tenemos que el desecho se transporta lo consumimos en algún lugar de la casa transportamos ese bien ese elemento consumible lo depositamos dentro de un depósito especializado y posteriormente lo depositamos en carros camiones los cuales sean transportados en lugares específicos de desecho de depósitos pero también entre los procesos normales tenemos otra clase particular de basura una basura que Schiffer le llamó basura de facto que significa basura de hecho sería como la traducción más correcta correspondería a los elementos que van a llegar al contexto arqueológico sin que se realicen actividades de desecho ¿cómo es esto? ¿cómo es que basura sin que se deseche? basura sin que sea basura pues vamos a ver el diagrama para entenderlo tendríamos por ejemplo una fase ya sea de manufactura o una fase de uso dentro de un contexto sistémico en los cuales nosotros estamos elaborando artefactos estamos utilizando ciertos artefactos pero si se dan cuenta no entra el desecho como actividad como una actividad sistémica sino los artefactos en su fase de manufactura en su propia fase de uso por algún motivo particular llegan directamente al contexto arqueológico sin la mediación del desecho entonces cuando eso ocurre nosotros le vamos a llamar basura de facto por supuesto ustedes se pueden preguntar pues esto ¿cuándo ocurre? pues ocurren situaciones muy particulares como lo pueden ser los procesos de abandono súbito aquí operarían las premisas Pompeyas que consiste en una premisa en la cual se da un abandono súbito como fue el caso de Pompeya en el cual las personas no tuvieron tiempo de tomar las percenencias y llevárselas y lo que está ocurriendo es que los artefactos están quedando localizados ahora sí como lo pensaba Binford en sus lugares de uso original entonces cuando nosotros tengamos ese tipo de contextos Pompeyoides les vamos a llamar según la terminología Schifferiana basura de facto y a través de esto lo que hizo Schiffer fue construir un modelo un modelo en el cual distinguió él entre lo que denomina elementos duraderos y elementos consumibles la distinción entre ambos tiene que ver con la conservación o la utilización de energía un elemento duradero generalmente conserva la energía puede ser un recipiente un receptáculo mientras los elementos consumibles es un consumo de energía de sus propiedades en el cual estaría por ejemplo la alimentación las medicinas los combustibles y a partir de la distinción entre estos dos clases de elementos pues nos dice que existen operando toda una serie de procesos a su interior procesos por ejemplo en el caso de los duraderos serían la obtención la manufactura el uso mantenimiento y el desecho que acabamos de ver mientras que los procesos de los elementos consumibles tienen que ver con la obtención ahí entrarían dos distintos que no tenemos en los duraderos que serían la preparación y el consumo tendríamos el mantenimiento y finalmente el desecho y estos procesos que está observando él lo diagramó es a través de un diagrama la manera de cadena operativa para entender cómo es que los artefactos los elementos duraderos y consumibles pues pasan de un contexto sistémico posteriormente a un contexto arqueológico aquí estoy mostrando el diagrama de Schiffer del modelo de flujo del ciclo de vida de elementos duraderos en el cual comenzamos con la fase de la obtención de la materia prima viene una parte muy importante que es este símbolo que vemos aquí que en este momento entre la obtención y la manufactura pueden ocurrir almacenamiento o transporte de materiales entonces cada que veamos este símbolo sabemos que potencialmente los materiales se pueden almacenar o se pueden transportar dentro de este sistema posiblemente viene la manufactura que da como consecuencia por supuesto ya la utilización después de que el bien está manufacturado y en este caso puede operar una serie de mecanismos por ejemplo los artefactos se pueden o no desechar como vía consecuente pero también podemos tener dos ciclos que pueden ser el ciclaje lateral o el reciclaje a través de mecanismos como el mantenimiento que vamos a profundizar a continuación para finalmente al momento que nosotros tenemos desechos de materiales se genera basura ya dentro de un contexto arqueológico entonces este diagrama nos permitiría con gran precisión que nosotros podamos ubicar ciertos momentos que estamos analizando dentro de nuestros contextos arqueológicos en el ciclo completo del modelo de ciclo de vida vamos a profundizar en algunos de estos mecanismos habíamos dicho que en el contexto sistémico existen además de los procesos que ya acabamos de ver existen otros procesos que también están operando como puede ser el transporte que veíamos con la generación de basura el almacenamiento y la reutilización dentro de la reutilización tenemos dos etapas que él denomina el reciclaje y el ciclaje lateral que vamos a ver a continuación ponemos el diagrama para entender el proceso de reciclaje vayámoslo viendo paso a paso tenemos un artefacto que se obtiene con materia prima se da el proceso de manufactura de este bien duradero de este elemento duradero posteriormente después de la oportunidad de almacenamiento y transporte se da su consumo pero en ese momento nosotros decidimos que ese bien no lo vamos a desechar ese bien vamos a tratar de utilizarlo nuevamente hay una manera que podemos volver a utilizar las propiedades de este bien ya consumido que se conoce como reciclaje en el caso del reciclaje en esta etapa ya sea de almacenamiento y transporte nosotros reciclamos un bien y lo llevamos hasta su fase inicial se dan cuenta de preparación para considerarlo o convertirlo otra vez en un bien de consumo es decir la materia prima en la cual está constituido este bien que consumimos puede ser reciclado a una etapa previa a la preparación veámoslo con un ejemplo para que se entienda mejor aquí tenemos el reciclaje de materiales de PET tenemos una botella depósito con un contenedor de agua con un elemento brujadero esos elementos que están constituidos se conoce las partículas con las cuales se construyó se conoce como recicla PET esa recicla PET entra en un proceso de nuevo de manufactura en una fábrica en la cual podemos elaborar toda una serie de bienes posteriores que también pueden ser utilizados y consumibles y también tenemos elementos el llamado ciclaje lateral el ciclaje lateral tenemos una fase que es de obtención de preparación y el consumo de estos bienes preparados pero en este caso los materiales no se van a desechar tanto reciclaje como el ciclaje lateral se dan cuenta los materiales no llegan a convertirse en basura y por supuesto no llegan a contexto arqueológico porque en una situación sistémica lo mantenemos los mantenemos operando dentro del contexto sistémico entonces en este caso ¿cómo ocurre el desarrollo del ciclaje lateral? pues es a través en una fase de almacenamiento transporte después de su consumo entra a una fase previa otra vez al consumo de este material a través quizás de una fase intermedia que puede ser el mantenimiento es el caso de los contenedores de agua conocidos en nuestro país como garrafones estos son materiales que son completamente ciclados de forma lateral ¿por qué? porque los contenedores entran después de haber sido utilizados de haber sido consumido el líquido que está en el interior se transportan se almacenan en el lugar específico donde se les da un mantenimiento en este proceso se está dando el mantenimiento para que después puedan volver a integrarse dentro del contexto sistémico en una etapa de consumo entonces son casos muy clásicos en los cuales se está operando el ciclaje lateral dentro de nuestra sociedad contemporánea y resulta que la determinación de estos procesos culturales de ciclaje lateral son uno de los más divertidos que hay para documentar en las sociedades del presente y del pasado y para que lo veamos vamos a pedir un jurado muy especial que nos acompañe en este proceso así que veamos este es nuestro primer ejemplo concursante se trata de una lata en la cual contenía algún producto de su interior se descartó pero en lugar de pasar a formar parte de un contexto de basura dentro de un contexto arqueológico es modificado sus características y se coloca para proteger este calibrador de energía eléctrica que opinas ¿qué opinas Maguire? nuestro segundo ejemplo es una bolsa recreada construida completamente con tapas de bebida líquida de metal mucho ingenio ¿no Mac? y por supuesto el que se lleva el primer lugar pues es el ingenio de nuestros transportistas nacionales los cuales pues hay un proceso de ciclaje lateral de botes para que el público no vaya de pie así que bien por los maguiverismos es de esta manera como en los años 70's la arqueología conductual se posiciona como una teoría alternativa a la arqueología no solo procesual sino al tradicionalismo y a las teorías sistémicas que están participando en este momento en el debate teórico es una teoría que continúa con vigencia en la actualidad predominando especialmente en el ámbito alrededor de la Universidad de Arizona pero se ha extendido a muchísimas partes más por la necesidad que tenemos de entender cómo es que el registro arqueológico adquiere las características que tiene el día de hoy que yo como arqueólogo al momento de estarlo trabajando y registrando así que dejamos por el momento aquí la discusión sobre la arqueología conductual los espero en próximas sesiones y descansa Mesoamérica donde quiera que estés